Ahí haremos todo esto a partir de esta división, así que primero colocamos ahí al 15, ahora entre el número que diga, ese viene por acá adentro, así. Como aquí hay dos cifras, empezamos acá. Este primer número es menor que el de adentro, así que no alcanza, por eso lo juntamos. 15 ya no es menor, ahora sí alcanza, así que con el 15. 15, 2 multiplicado, ¿con qué número me acerco a 15 sin pasarme? A ver, 2 por 8, 16, se pasó, así que bajamos a 7. 2 por 7, 14, y lo colocamos justo así, debajo. Lo restamos, 15 menos 14, 1. Ahora ya resté, tendría que bajar algún número por acá, pero como no hay ningún número que baje, ahí termina. Y listo, si necesitarías el resultado en decimales, en las pantallas finales dejaré ejemplos. Ahora, acá termina, ahora la pregunta. ¿Es exacta? No. ¿Por qué? Porque aquí al final el residuo no ha salido 0. Si sería 0, sí sería exacta. Residuo, residuo es el que aparece por acá, siempre que es el 1. Bueno, cociente, el que aparece por acá, que sería el 7, dividiendo el que está aquí afuera, 15, y este número es el 2. Y listo, o sea, el divisor siempre el que está dentro. Y listo.